¡Ay, qué hermosas y emotivas palabras las que una madre en Colombia tuvo que pues darle para celebrar los 15 años a su hija en una plaza pública por falta de recursos! Ella consiguió con unos amigos el número 15, algunos globos y música de vals para que la cumpleañera bailara y festejara con lo poco que su mamá podía darle. Allí Mirela se reunió con su familia quien la apapachó en este día tan especial y en las redes muchos les brindaron su apoyo y le recordaron que honestamente no importa tener lujos sino esto, esto es lo que vale, el amor familiar.